¿Cómo están amigos? Arranca Puerto Pesca. Arranca Puerto Pesca. En esta época, la verdad que la primavera y el verano brinda distintas opciones como para salir de pesca, como para salir de excursión, como para pasarla muy pero muy bien. En este caso te vamos a mostrar la primer parte del primer viaje que realiza Mario Campanella a Amazonas. Así que vamos a ver cómo llega Mario desde Buenos Aires hasta la posada para ir a pescar. Desde el Hotel Tropical, aquí en la bonita ciudad de Manaos, iniciamos una aventura amazónica para Puerto Pesca. ¡Suscríbete al canal! 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 Las tarariras son la pesca del momento y realmente, como nos dijeron, ha avanzado muchísimo lo que es el furor por pescar tarariras. Ya viste la primera parte en San Pedro, ahora vas a ver la segunda parte con mucho más tarariras. ¡Suscríbete al canal! 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 La salida la realizamos desde el Club de Pescadores San Pedro, horario 8 de la mañana hasta las 18, 18.30 aproximadamente. Se puede, a medida se hace un parate, donde se puede hacer algún asado o traer algo hecho y comer algo a la sombra de una planta. y seguir pescando luego. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!